Hola a todos, en esta ocasión quería compartir con ustedes el libro y los libros más bien de historia que vamos a estar utilizando en el siguiente ciclo escolar con mi hijo que va a tener para ese entonces 10 años y va a estar haciendo aproximadamente sexto grado. Bueno, los años anteriores hemos estado utilizando un material que se enfoca en la historia mundial, pero este próximo año yo quería enfocarme en lo que es la historia de Estados Unidos, ya que es el país en el que vivimos. Entonces seleccioné esta compañía que es cristo céntrica y está dividido el material en tres para que se hagan tres diferentes años. Entonces la historia de Estados Unidos está dividida en tres años, digámoslo. Entonces como nosotros no hemos visto nada muy específico de la historia de Estados Unidos, hemos visto algunos eventos nada más, no profundamente. Entonces decidí empezar desde el número uno, que empieza desde la América Antigua. Este es el primer libro que les voy a mostrar, que es como el libro de texto, donde van a venir los capítulos que van a estar leyendo. Esta es la tabla de contenido, tiene 28 capítulos y empieza, el primer capítulo es ¿Quién vivió aquí primero? Y el último capítulo se llama Nuestro lugar en la historia. Entonces empieza con el primer capítulo, les digo es como un libro de texto. Me gusta que vienen aquí como preguntas extras para hacerle al niño. También viene en cada capítulo una línea del tiempo aquí arriba. Por ejemplo, como les digo es cristo céntrico, entonces aquí viene en la línea del tiempo. Dios crea el universo, la tierra, los animales y Adán y Eva. Vienen imágenes tanto a color como en blanco y negro. Entonces aquí vamos a ver mucho acerca de los nativos y de la época en que llegaron los europeos a América. Aquí hay un mapa a color y es acerca de la cultura de algunos grupos nativos del continente. Está bastante interesante y me gusta que le dan un punto relacionado con Dios. Como les digo aquí está la línea del tiempo que va a aparecer en cada capítulo. Les voy a dar nada más una ojeada porque pues es historia, vienen cosas culturales también como pueden ver aquí. Va a llegar hasta los años, déjenme checar la última línea del tiempo, de 1800 más o menos. Y aquí viene un mapa de Estados Unidos hoy día. Aquí al final viene como un glosario. Y aquí están los otros libros de historia de Estados Unidos. Y este es otro material que la compañía tiene. Ahora les voy a mostrar lo que es la guía del maestro. Pero en sí también son las hojas en donde van a estar trabajando los niños. Aquí vemos que dice que puede ser utilizado para niños de tercero a sexto grado. Entonces si ustedes tienen un niño en tercero y un niño en cuarto, pues a lo mejor los dos pueden hacer este material al mismo tiempo. Aquí dice que tiene el horario para las lecciones semanales. Vienen las hojas con las actividades. Algunos repasos y las respuestas para esas actividades. Entonces aquí viene un poco acerca de esto, cómo utilizar el material, la tabla de contenido, una nota del autor. Van a estar trabajando con línea del tiempo. Aquí como en sus otros libros, viene un horario que pudieron utilizar. Es para hacerse cinco días a la semana. Y viene aquí también para que pongan fecha si quieren asignar una fecha para cuando hacer estas actividades. Viene para que palomeen si acabaron la actividad. Y para poner una calificación si así lo quieren hacer. Bueno, aquí hay un mapa del mundo. Y aquí van a empezar las hojas con las actividades. Vienen aquí las cosas que vamos a necesitar para las actividades. Y aquí viene una actividad opcional. Van a estar contestando preguntas. También hay mucho de hacer dibujos. En este caso van a dibujar una de estas casas que tenían los nativos. Aquí vienen más preguntas. Van a ser un mini reporte. Hay mapas. Miren otro dibujo. Esto es de los vikingos. Sopa de letras. Va a haber bastante espacio para que escriban. Les voy a dar una ojeada rápida nada más. Para que se den una idea. Hay algo que les quería mostrar de este. A ver si lo encuentro. Viene una parte donde van a hacer como un diario de oración. En el que van a escribir una oración semanal. Por lo que van a estar orando por su país. En este caso Estados Unidos. Pero es una buena idea donde que pudiese hacerse sin tener que usar este material. Por ejemplo aquí viene esto. Entonces cada semana vamos a estar orando por Estados Unidos. Y vamos a estar escribiendo. Aquí está. Nuestras peticiones. Este es para recortar. Y entonces cada semana. Escribimos lo que queremos orar por el país. Son 28 semanas. Así que son 28 oraciones. Ya aquí van a estar lo que son las. Unas hojas como de repaso. Y aquí viene un crucigrama. Sopa de letras. Estas son extras. A lo mejor si ustedes no quieren hacer el repaso. No necesitan hacerlo. Aquí vienen las hojas que van a empezar con las respuestas. Aquí viene el glosario. Y luego estos son proyectos especiales. Que también son opcionales. Viene dividido del capítulo 1 al 5. Pueden hacer esto. Viene también proyectos con mapas. Y estas son las figuras para la línea del tiempo. Así que se van a recortar y pegar. De acuerdo a como. Utilicen la línea del tiempo. Y vienen aquí las fechas. Para la línea del tiempo. Y bueno. Espero les haya parecido interesante. Hasta la próxima.